Este mapa muestra la realidad de la región Brunca. Solo Golfito permanece en amarillo. Los demás cinco cantones están bajo una alerta naranja por COVID-19. Este martes, Corredores volvió a esta lista. De acuerdo con la Sala de Análisis de Situación Nacional de la Comisión Nacional de Emergencias, en este cantón se incrementó el nivel de riesgo. Este alto riesgo se ha presentado desde la perspectiva del abordaje en los territorios, de acuerdo a la Sala, por una aceleración en el contagio. Por lo tanto, una vez más el llamado al principio del autocuidado que todos y todas debemos tener y que debe ser muchísimo más riguroso. Del 3 al 9 de mayo, equipos de esta comisión visitaron cantones para verificar el cumplimiento de los protocolos sanitarios, tanto en parques públicos, terminales de bus, comercios y otros establecimientos. La Comisión Nacional de Emergencias identificó que hay un 81% de personas que utilizan la mascarilla, 74% se desplazan en burbuja social. En cuanto a los locales, el 83% cumplen estrictamente con el aforo y un 78% de los lugares cuentan con lavamanos o soluciones de alcohol para los usuarios y también clientes. Los comités municipales de emergencia, apoyados por diferentes instituciones, realizaron 474 visitas de campo, como una forma de conocer la realidad en sus comunidades. En cuanto a la prevención del coronavirus y el acatamiento de las medidas sanitarias.